La verdad que es un gran esfuerzo para nosotros llevar a cabo esta escuela y creo que lo que ha persistido en el tiempo es quizás el grado de esfuerzo y amabilidad con el cual nosotros tratamos a los alumnos, a los docentes, a los profesores, más allá de la alta contenido técnico y la excelencia de los profesores que nos visitan año a año. Bueno, sin lugar a dudas es una escuela que ya tiene más que relevancia no solo a nivel nacional sino a nivel internacional porque todos los años seguimos recibiendo alumnos no solo de Argentina y de casi todas las universidades nacionales argentinas o privadas, sino también del exterior. Este año por suerte hemos tenido una gran cantidad de público, sinceramente superamos las expectativas, así que bueno, estamos muy contentos. Y teniendo en cuenta el boom de las tecnologías de la información y de la comunicación y que la informática va avanzando permanentemente, ¿cuáles son los ejes temáticos fundamentales que va a tener esta edición de la Escuela de Ciencias Informáticas? Bien, en esta edición precisamente apuntamos también a tener cursos, como bien vos decías, en ejes de punta en este momento, que son por ejemplo la parte de seguridad, por eso tenemos un curso dictado que se llama criptografía, que sería de alguna manera la base matemática con la cual se genera cierta seguridad o los sistemas, se mantiene la seguridad a través de la comunicación, los sistemas de información, etcétera, todos los sistemas que nos gobiernan hoy en día. Y además tenemos un curso específico de seguridad, de ciberseguridad, también dictado por otros profesionales en el área. Y otro eje temático muy relevante en el área de hoy en día es las redes, redes sociales, gran cantidad de información navegando, cómo manipular esa información. ¡Gracias!